By closing borders, todas las fronteras, to close Europe's external borders, todas las argentinas centro, casi todos los vuelos cancelados. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued. Estamos infectados del coronavirus, todo el mundo está totalmente infectado. Estamos positivos, estamos positivos, nadie me incentivizaba. La infección avanzaba todos los días. Esto es un cementerio implotante. We need you to run quickly, and we don't know what will happen to us after that. Es un viaje que nunca debía haberse hecho. A una persona con COVID-19 en el mismo camarote que otras que no lo tenía. I was the only Filipino ship that was not infected. Yo sé dónde están las mengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche. Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer. Estamos atrasados en Uruguay, autorizó el aterrizaje y les peguen el vuelo humanitario. Este pasajero cizó el tabaco en Montevideo, el aeropuerto internacional, para descargar el aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto de Melbourne. Este pasajero cizó el tabaco en Montevideo, el aeropuerto internacional, 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 y aquí tenemos aquí